El Premier Walter Marto se pronunció sobre la citación de la Comisión de Fiscalización al Jefe de Estado Martín Vizcarra, indicando que el Gobierno fue transparente en todo momento y exclamó respeto a la figura presidencial. Durante todo el Gobierno del señor Presidente de la República ha sido transparente y ha dado todas las facilidades a todas las investigaciones que se han realizado. Sin embargo, es importante decir que el señor Presidente de la República personifica a la Nación. Según el primer ministro, el mandatario no puede ser acusado durante el ejercicio de su cargo y resaltó que no se puede mellar la imagen del Presidente de la Nación debido a que genera repercusiones nacionales e internacionales. Que de acuerdo a la Constitución, el Presidente de la República durante su mandato no puede ser acusado. Tenemos que respetar su autoridad porque mellar la autoridad del Presidente tiene repercusiones no solamente nacionales sino internacionales. Independientemente de quién sea, hay que respetar esa figura y no politizar investigaciones mellando la imagen del Presidente. Cabe señalar que la Comisión de Fiscalización del Congreso dirigida por el congresista Edgar Alarcón citó al Presidente Martín Vizcarra este viernes 4 de septiembre a las 4 de la tarde para responder por contrataciones de allegados con el Estado así como el caso de Richard Swin. ¡Gracias!